¿Quién ha descargado una película, un disco, una canción o un libro de internet? Todos. ¿Levanten la mano quién le ha regalado un disco, un libro o su película favorita o un completo extraño en la calle? Levanten la mano. Cinco manos levantadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando compartimos información en la red? Lo que pasa es esto. Estamos compartiendo información de un punto A a un punto B. Estamos creando una red. Una red que nos conecta. Que conecta personas, que conecta, en este caso, computadoras. Que al final de cuentas, conecta información, conecta ideas. Es lo que estamos haciendo hoy aquí. Conectando ideas. ¿Por qué lo hacemos? Porque los mexicanos, y no solo los mexicanos, todo el mundo somos metiches. Todo el mundo queremos estar en contacto con la persona que está del otro lado del mundo. Tanto así, que esto es cómo se relaciona Facebook en el 2010. Esto es cómo nos veíamos y cómo estábamos conectados unos con otros durante el 2010 a través de Facebook. Y cómo compartíamos información, compartíamos este conocimiento a través de unos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Para compartir información. Para relacionarnos con las personas. ¿Y qué hacemos? Hacemos redes. Construimos una red. Pero una red por sí sola no tiene nada. No nos dice nada. Una red por sí sola puede estar en internet, puede estar en nuestro cerebro, puede estar en nuestras ciudades. Pero esta red, si la incluimos dentro de diferentes núcleos, podemos tener una red de redes. Esto puede ser internet. O puede ser una ciudad. Esto puede ser una neurona. Puede ser el pensamiento que están teniendo ahorita cuando me están escuchando. Pero esto, si lo trasladamos al espacio público, nos da una red en Guadalajara. Nos da una red que interconecta personas, que interconecta barrios, que interconecta diferentes conocimientos, diferentes actores. Y bueno, ¿qué tiene que ver una red con todo esto? ¿Qué tiene que ver una red con Guadalajara? Esto es diseminar cultura. Es, en lugar de tener este gran ente que nos esté, que tengamos la cultura, que tengamos los libros en una megabiblioteca, es cómo sacamos la cultura a la calle. Cómo hacemos que las personas no tengan que viajar de un lugar a otro para llegar por un libro. Que el libro esté en la calle para ellos. Que así como ustedes descargaron en internet una película, puedan también descargar un libro. Puedan también ir, tomar una película, tomar un libro, llevárselo a su casa a través de esto. Kiosco Libre. Kiosco Libre es una red de diferentes núcleos de 3 por 3 metros que tienen un librero al centro. Un librero en el cual podemos compartir información. En el cual podemos estar dejando libros, dejar películas, dejar videos, dejar lo que se nos ocurra. El chiste es cómo compartimos las ideas y cómo salimos a la calle a compartirlas. Entonces, Kiosco Libre funciona con una sola indicación. Toma un libro y deja un libro. ¿Y qué quiere decir esto? Lo podríamos resumir en una sola palabra. Compartir. Compartir. A todo el mundo nos gusta compartir. Estamos compartiendo ideas el día de hoy. Están escuchando a 15 ponentes diferentes compartir su idea. Y todos ustedes tienen una idea diferente. ¿Cómo compartimos ese conocimiento que tienen todos ustedes, que tenemos todos nosotros, y lo sacamos a la calle? Lo volcamos a trabajar en una red en el espacio público. ¿Y cómo compartimos también para construir esto? Porque todo esto tiene un costo. ¿Quién lo va a absorber si es un proyecto completamente libre? Lo absorbemos a través de una recicladora. ¿Cómo? Reciclamos papel. Reciclamos 20 toneladas de cartón que equivalen a poder construir un kiosco libre. O 10 toneladas de PET. O 1.5 toneladas de latas. Que todo el mundo estamos consumiendo. Por aquí veo botellas. Si esas botellas las trituramos, podríamos llegar a construir esto. Y bueno, todo esto sale muy bien. Podría ser una utopía. Puede ser algo que diseñamos en una computadora. Y quedó ahí en una idea. Pero es algo que ya está en funcionamiento. Es algo que ya tuvo su etapa piloto. Una etapa piloto que comenzó con 85 libros. Que conseguimos de la oficina, de nuestras casas. Y los pusimos ahí. Al paso del día, se sumaron 10 libros nuevos. En un solo día. 5 libros empezaron a aparecer con separador. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente los está leyendo. Que la gente realmente está utilizando ese espacio público. Y déjenme les comparto una anécdota de aquí. Esto es Apopan. Es un espacio emblemático del municipio en el cual no hay un solo árbol alrededor. O hay muy pocos. Y no había donde sentarse a comer. Vemos a un indigente que llega un día. Se sienta. Come. Es decir, dotamos de espacio a las personas en la ciudad. Termina de comer. Recoge su basura. ¿Y qué creen que hizo? ¿La dejó ahí? ¿O fue y la tiró? Toma. Va y la tira un bote de basura. Regresa. Agarra un libro. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos creando cultura en la ciudad. Que estamos impulsando un cambio. Una semana en funcionamiento. Esto se suma a un colegio. Es decir, ¿qué pasaría si la dejamos 52 semanas, un año? ¿Tendríamos a 52 colegios sumados apoyando cultura que esté fuera de sus aulas? Quisiera pensar eso. Cambiamos de lugar. Lo metemos a la colonia americana. Con 311 libros iniciales. 311 libros que empiezan a dar forma a todo un proyecto de cómo hacer ciudad. Un proyecto en el cual empiezan a aparecer más libros en 24 horas, 7 días después. Con un total de 1500 libros conseguidos a través de una recolección con una estación de radio. 3 ONGs nuevas sumadas al proyecto. Y diferentes proyectos que van funcionando a través de este. Es decir, teníamos un club de libro, cuentacuentos y diferentes proyectos, diferentes actividades que van configurando el espacio público. Y van sacando a la gente de sus casas, sacando a la gente de descargar esa película de internet, a descargarla en el espacio público. A poder ir al espacio público y compartir, así como compartíamos de chiquitos, el tazo, la cartita con alguien más. Poder compartir un libro aquí. Poder compartir y decir, yo recomiendo este libro, ¿qué me recomiendas? ¿qué podemos leer? Bueno, vemos gente que empieza a funcionar, vemos gente que empieza a tomar libros, a dejar libros. Es un proyecto que funciona. Y hace unos cuantos años una persona revolucionó el mundo de los celulares, diciendo esta frase pero en inglés. Diciendo, one more thing. ¿Quién de aquí tiene un teléfono inteligente? Levante la mano, por favor. Prácticamente todos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que tienen acceso al conocimiento a través de redes telefónicas, de redes móviles. ¿Qué es lo que sigue con la cultura? Ahorita es estática. Vamos y nos movemos para llegar a ella. ¿Cómo podemos cambiar esto? Esta es la siguiente apuesta de Kiosco Libre. Kiosco Libre, un proyecto que pueda ser móvil, que pueda ser repartido por toda la ciudad. Que a lo mejor podamos dejar uno de estos aquí afuera del Cabañas, y alguien lo toma y lo circula y lo mueve para un lado. Luego alguien lo vuelve a tomar y lo mueve para otro lado. Así como vemos las redes. Así como bajamos libros de un lado, tomamos información, la distribuimos para otro lado completamente diferente. Así como nos conectamos con Facebook a través de una red, y podemos estar en contacto con un amigo que está en China, con un amigo que está en Japón, donde sea. Por lo tanto, vayan, descarguen información, construyan información nueva y compartanla. Gracias. 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 Gracias.